Phil Hartman era un cómico excepcional, era carismático y le era fácil hacer reír a la gente. Su especialidad eran las imitaciones. Entre los personajes que interpretó estaban Frank Sinatra, Charlon Heston, Jack Nicholson y sobre todo su interpretación de Bill Clinton. Otro de sus talentos era el doblaje, considerado un maestro para la elaboración de voces. Phil, durante siete años, puso más de 20 voces para distintos personajes de la serie animada Los Simpsons. Entre sus personajes más conocidos estaban el abogado trucho Lionel Hutz y el actor glamoroso Troy McClure. Sin embargo, el 28 de mayo no fue su voz la que escuchó la policía, sino la de Ron Douglas, un amigo íntimo de Hartman. Él fue el encargado de dar aviso que su amigo había sido acribillado nada más y nada menos que por su propia esposa. We begin with the murder investigation that has stunned the entertainment world. Phil Hartman, who gained fame on Saturday Night Live, was found shot dead in his home, apparently killed by his wife who then committed suicide. Carla Wall has more from Los Angeles. Phil, en sus inicios profesionales, se destacó como diseñador y dibujante. Entre sus trabajos están las portadas de los discos America o Crosby y Natch y Jung. Tuvo mucho éxito como diseñador, pero su dicha profesional no le hacía feliz. Lo que en realidad le atraía era actuar. Tenía soltura para el humor, por lo cual se inició en un grupo especializado en improvisaciones cómicas. Después de un arduo trabajo de años con este grupo, el famoso programa de comedia americana Saturday Night Live le abrió sus puertas. Entraba el famoso programa con 38 años y así se posicionaba en el rango de comediantes como Eddie Murphy, Mike Mears, Whoopi Goldberg y Chevy Chase. También bateó récord en permanecida trabajando para la NBC por 8 largos años. En ese tiempo se convirtió en uno de los cómicos más queridos de los Estados Unidos. Y al igual que sus compañeros, dio el salto al cine. La filmografía de Phil Hartman ocupa una quincena de títulos, la mayoría de ellos comedias comerciales del circuito familiar. Debutó en 1993 haciendo de extraterrestre en la película Los Caraconos. Lo vimos también en películas como Sargento Pilko, con el arma a punto, pequeños guerreros o haciendo de vecino insufrible de Schwarzenegger en la comedia navideña Un padre en apuros. Es así que la carrera de Phil se orientaba cada vez más a la actuación. Todo parecía andar relativamente bien en lo profesional, excepto en su matrimonio, ya que los problemas con su esposa iban en aumento. Phil conoció a Bryn Omdahl en 1987, poco tiempo después de ingresar a Saturday Night Live, Para la tercera cita Bryn ya había quedado embarazada, por lo cual decidieron casarse. En total tuvieron dos hijos. En su momento, ambos parecían la pareja modelo que todos anhelaban, pero a su esposa le ocurría un problema. Profesionalmente ella se sentía insatisfecha. Quería ser famosa, tener una carrera de éxito al igual que su marido. Eso la llevó a obsesionarse con su aspecto, convirtiéndose en una adicta a las cirugías estéticas. Sin embargo, las ofertas de trabajo no llegaban. El único papel que consiguió en un gran estudio, actuaba de una camarera con dos frases en guión. Bryn se deprimía cada vez más. Esto la llevó a abusar del alcohol y sustancias ilegales. Phil, para ayudarla, anunció en una entrevista el lanzamiento de un proyecto en el que actuarían él y su esposa. Sin embargo, poco después, fue cancelado y sin ni siquiera estrenar el piloto. Por otro lado, Phil fue solicitado para la telecomedia en una emisora titulada NewsRadio. Era 27 de mayo de 1998 cuando Bryn salió con su amiga por unos tragos. Al volver, llegó totalmente ebria y drogada. Ya en casa inició una fuerte discusión que algunos vecinos escucharon. Phil la amenazó con el divorcio y salió hacia su habitación, dejando a su esposa con nervios, deambulando por los pasillos con antidepresivos. Un rato después, los vecinos se alertaron por el sonido de tres detonaciones. Bryn había disparado tres veces a Phil mientras dormía y uno de los disparos le llegó a la cabeza. Phil no llegó a despertar. Fring abandonó a los niños que aún dormían y salió rumbo a la casa de Ron Douglas, a quien le confesó que había matado a su marido. Ron, al escuchar la noticia, no le creía, hasta que miró dentro del bolso, donde encontró el arma y cambió de opinión. Al ver la violenta escena, Douglas llamó a la policía. Los agentes trasladaron el cuerpo de Phil y a los niños que aún no se habían enterado de nada. Y frente a todo pronóstico, en uno de los descuidos de los policías, Bryn salió corriendo encerrándose en su habitación. Pasando los segundos, se escuchó otra detonación. Bryn terminaba con su vida con un disparo en la sien. Al encontrar el cuerpo de Bryn y luego de una autopsia, se encontró en el cuerpo abundante alcohol y cocaína y un potente antidepresivo llamado Sol Love. Según los médicos, la combinación de alcohol y drogas provocaron un brote psicótico violento que produjo el fatal escenario. Y así, Estados Unidos quedaba conmocionado por la historia. Nadie podía entender qué había sucedido. Esto fue Series Infinito. Si deseas apoyar el canal, suscríbete y toca la campana para que te lleguen las notificaciones. Pueden buscarnos en Instagram, Facebook y Twitter, donde encontrarán mucho más material. Sin más que decir, gracias y nos vemos en la próxima.